Vídeo nuevo, ¿cómo es? Vídeo nuevo Vídeo Hello, hello Fijamos que yo no soy la regada Bienvenidos mis tortilleros lindos a un nuevo video Estoy muy emocionada Porque vamos a estar mandando un paquete para Cuba Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este video Vamos a recoger, ahí tengo la maletica Que yo salió de fondo una pila de mis videos en internet Y me sorprendió que nadie, absolutamente nadie Sospechó de que yo iba a Cuba o algo Que bueno, no es que yo voy a Cuba Pero voy a mandar esa maleta para Cuba Pues para nadie secreto de que toda mi familia Mi hermano y mi papá es mi familia Están aquí en Estados Unidos Entonces esta maletica va para mejores amigos Les voy a mandar un regalito a cada uno Dos de ellas viven en La Habana Y mi mejor amigo vive en la isla de la juventud Donde yo vivía antiguamente Entonces los paquetes van juntos pero separados Juntos pero no revueltos Y este video les voy a enseñar todo lo que estuve comprando Que les voy a mandar Algunas cosas ya yo las tenía Y como las voy a mandar Así que quédate mami porque vamos a comenzar Esta es la maleta que se va a estar yendo para Cuba ¿Qué vamos a necesitar? La maleta, bolsas de compresión Y un vacío Bueno vamos a sentarnos Bueno ya estamos sentadas Y vamos a empezar Yo iba a mandar la maleta por una agencia Pero al final voy a terminar mandando las cosas con mi papá Que él se va para Cuba Entonces él tiene un gusano Que son los maletines largos negros estos Y él también va a usar libras Porque se puede permitir 50 libras Todo esto realmente es 32 libras Yo creo que va a ser menos Porque yo lo pesé con la maleta Entonces me compré estas bolsas de compresión Que básicamente no sé ni si se llaman así Bueno estas bolsas las estuve comprando en Walmart Me costaron 11 y creo que 8 dólares Compré 3 large y 3 medium Just in case Y pues tú pones las cosas aquí Y después con un vacuum Como que las ceas Lo podría hacer con una bolsa cualquiera Pero estas son específicas para eso Y como que todo se hace presión Y queda más plano Menos peso Todo eso Yo pasé un trabajo para cerrar esta maleta Que ahora que sé que no lo voy a enviar en esto Me da hasta nostalgia chicos Luego pues Esto no lo iba a grabar Porque la verdad es que yo estaba Pasando tanto trabajo Estaba yo tan asfixiada con todo esto De tener que encontrar una agencia Y todo esto Y yo dije mira yo estoy tan saturada Que voy a hacer vídeo con mala intención Pero ya que ahora estoy más relajada Pues lo voy a grabar Y digo esto porque muchas cosas están abiertas A mí me encantaría no enviar cosas Fuera de su paquete Pero los cubanos sabemos que Quitando nylon, quitando caja Disminuye el peso cantidad Bueno vamos a comenzar con el paquete De mi mejor amiga Dos pares de media Uno es para ella Y uno es para su esposo Dos son amigos míos Le compré a ella Unos chorcitos en chain Ella es súper flaquita Pero tiene culonzazo Entonces le compré Estos licritas Que ella me estuvo pidiendo De Como hacer ejercicio Acetaminofén Yo no sé qué pastillas Ellas necesitan en Cuba Siempre es bueno enviar un poco de pastillas Aquí Es esta blusita Moradita Este ventiladorcito Porque ella hace pestañas También le mando las pilas Que andan por ahí Esto es Una camisita Que viene con su short Creo que este es el short La mayoría de estas cosas Yo las pedí en chain Compré en Walmart Compré en el dólar Cuando uno va Tengo una gana de ir Cuando uno va a mandar cosas Para Cuba Pues Estas son las mejores tiendas Porque Tú sabes que mandar el paquete Te va a costar dinero Comprar las cosas También te va a costar el dinero Nada De ahí la mayoría De estas cosas Esto es un paquete De calzoncillos No se los voy a enseñar Estos son unos guantecitos Para el gimnasio Estas chancleticas Yo veo esto tan grande Y ella tiene el pie Tan pequeño Pero ojalá Ajustándole aquí Le sirvan Pero son estas Son de goma Aquí hay una licrita Que yo le compré Y justo en esta licrita Voy a aprovechar Para envolver Este cepillo Pero voy a envolver Este cepillito ahí Porque se está Un poco escachando He aprendido mucho De ver a mi hermana Hacer maletas Y metí cosas Adentro de los zapatos No sé si de uno O del otro Pero bueno Le voy a mandar Estos tenis a ella también Ah Yo le metí los bloomers Le metí Un paquete de bloomers Estos accesorios Para el pelo Y esto es un lazo También Mi novio me trajo Una coca Seguimos Estos son cuchillas Esta blusita Yo también se la tengo Comprada desde hace Mucho rato Creo que a ella le quedaría Súper lindo Es que ese es mi problema Que yo veo cosas Que le quedarían bien A mis amigos Y yo sé que ellos No están cerca de mí Entonces yo las compro Y las guardo Este es un pantalón Pero es de este material Así tipo nylon Yo esto Yo se lo dije Yo me lo compré Para mí Pero yo me equivoqué En la talla Y lo compré En talla S Y me sirve Pero no me sirve Ancho Me queda apretado Y la idea es que esto Te quede ancho La verdad es que esto Parece una cosa enfermera Pero si a ella no le gusta Ya lo venderá Estos son los zapatos Hechos de la perra pata Que tiene mi cuñado Papi Estos son los zapatos de él Me hace muy feliz Poder enviarle esto a los dos Porque los dos son amigos míos Y si ella es mi mejor amigo Pero él es su pareja Y también me ha ayudado muchísimo Dulces Estas gomitas Son favoritas de mi novio Son gomitas A ella le encanta todo el tema Skincare Entonces les voy a mandar Dos mascarillas Galletitas Oreo Chocolatitos Más cuchillas Estos son gomas De hacer ejercicio Y pues yo las compré Para mí también Pero yo sé que aquí Son más fáciles De que yo las consiga De que ella Allá en Cuba Entonces se las voy a mandar Cuchillas de mujer Cepillos de dientes Esto es un bolsito Que ella me imagino Que lo use para el trabajo O para el gimnasio No sé Ella no me lo pidió En este color Y la verdad Es que cuando yo lo compré Yo lo pedí En color que ella Me lo pedí O me hice la idea Pero me llegó Este color Estos son chicles Mami yo no me acuerdo Si tú te acuerdas De estos chicles Que vendían en Cuba Que la marca es Canel Pero son como paqueticos De chicles Viene de cereza Plátano Uva Y manzana Y ahí van a tener chicles Para que mastiquen Jabón Palmolive Palmolive Un desodorante Para ella Y un desodorante Para el novio El esposo Se me está durmiendo Un pie Esto es de una barra Que es dos en uno Shampoo y acondicionador Yo no sé No tengo Ni la menor idea De esto De que si esto funciona O no Pero yo se lo mando Y que ella me diga Si le funciona O no Una mochila Me imagino que esto sea Para su esposo Unos ajustadorcitos Y este pomo acá Déjenme ver Que no se me olvide Que este bolso También es de ella Estaba esperando Para el último Pero este es un pomo Para ella Y adentro tiene Dos chupas chupas Tiene una paleta Que es como un pollito Que es un marshmallow Tiene aspirina Tiene un rodillo facial Tiene otra cuchilla Más crema de afeitar Pero yo aprovechando el espacio Mami Todo lo que pude meter ahí Lo puse Y esto es un pomito Muy cute Y esto Es todo Maquillaje y cuidado facial Que ella me pidió Y que yo también le compré En esta bolsita Que ella Específicamente solicitó Esta bolsita De Shane Como saben Como con varios compartimentos Para el duper Con varias cosas Y aquí en este compartimento Le puse las pilas El ventilador llevado Yo le mandé cuatro Y adentro Le puse un pellizquito Una crema de ombre Este brillito Que ella lo va a ver Y yo sé que ella me va a preguntar Mija, ¿qué es eso? Es un brillito verde Es un gloss Pero cuando tú te lo echas Cambia a color rosado Es como un brillo mágico Estas gafas Tú sabes Hay contra De las que se usan ahora Estas gafas Que son Transparentes Ultravioletas Porque yo tenía unas en Cuba Que se las iba a dar Y yo me fui sin dárselas Y esa chiquita Casi vira el avión Para atrás Aquí tiene Una crema para la cara Con vitamina C Un limpiador facial Este es igualito al mío Pero ahí pueden ver Que tiene la tapita Este es nuevo Esto es un kit De cositas de estas Para quitar las espinillas Una agendita Para que anote Todos sus clientes Ella es la chista En La Habana Por si estás interesada Para ponerte tus pestañitas Ella trabaja en un salón Que se llama El salón en sueños Y ella pone las pestañas Muy bonito También hace el nominado De cejas Tatuajes De todo un poquito Un limpiador facial Yo le mandé este corrector Yo lo veo un poco oscuro Ella no es tan oscura Esto es para Para que te limpies La cabeza Esto es una Mascarilla Le compré esto Que es para esparcir Como la mascarilla Una máscara de pestañas Un serum Para los ojos Dos cuchillitas De estas Que pueden ser Tanto como para la cara Para las cejas Estos son parches Para los ojos Otro par de gafas Esto es un pintalabio Un colorcito marrón Un rubor en crema Este es de SheGlam Y Protector solar Esta bolsita me encantó Yo creo que me voy a comprar Una para mí El paquete lo puse Arriba de la cama Para poder seguir Ahora vamos con el De mi mejor amigo Otra bolsa Repetimos procedimientos Medias también Para él Como que no Este es como Un Joker Lo que no le gustó Pero es que este era Su estilo antes Y yo compré las cosas Antes de preguntar Error mío Pero te lo vas a poner Papi Te lo vas a poner Porque ya lo compré Y bueno Yo intenté ir a las tiendas A buscar el pantalón Que él quería Las que me quedan cerca Y pues No lo encontramos Yo sé que en Cuba Hace calor Pero a él le gustan Este tipo de cosas Esto es una sudadera Es L Porque él quería una L Y yo se la compré Porque él es un palito De tender Esta es mía Me la puse como dos veces Está llena de pelitos Pero no tengo como quitárselos Perdonen a mis amigos Cuando estos paquetes Le lleguen llenos de pelo Es que mi pelo Se está metiendo allá adentro Y yo no sé cómo Porque tengo estos pelos recogidos Que tengo el piso Del cuarto lleno de pelo Mía Estos son zapatos Para su mamá Yo la quiero mucho Ella también me ayudó mucho Estos son zapatos Para él Yo le había comprado Zapatos para la escuela Y para salir Ahora mismo no Les puedo enviar Los de la escuela Entonces le voy a enviar estos Y adentro De los zapatos Hay cosas Audífonos Estos son cosas Que él ya pidió Por Temu Que esto es para hacerse El hielito en la cara Y burofeno Esto es un cinto Y accesorios Para sus outfits Por aquí tiene Un limpiador facial Especializado para el acné Porque tiene mucho acné Chubas chubas Bueno Estos son más como paleticas Más dulces Este es un pintalabio Que es para su novia Porque yo conozco a su novia Y me llevo muy bien con ella María Que no te lo estaf Esto es tuyo ¿Qué le es capaz de venderlo? Chocolate blanco Este forro También se lo compro Por Temu Piercings Tiene piercing en la lengua Más gomitas Estas son ácidas Esto es como una pizza 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 Pero es en forma de gomita Esto es una paleta de sombras Con brochas Rimmel Y algunas cositas Para su mamá Desodorante Para él Una crema facial Y un scrub Un exfoliante Esto es un pullover Para su papá Cuando yo me quise hacer La mujer La ama de casa Y tener un esposo Y de todo Con mis 17 años Ellos me ayudaron muchísimo Estos son jabones Estos son unos dulces De Baby Yora Porque él está Porque él está Obsesión La mía obsesión Con Hello Kitty Y es la de Baby Yora Esto es un gloss Para su novia María no tienes que ver Este video Para que tú sepas Lo que te toca Chupa chupa Cuchillas Esto es un Rice Krispie Con M&M Es un dulce Este es un vestido Para su mamá Una telita Señorial Este es lo más bonito Y creo que con los Zapatos Le va a quedar Súper cute Una señora Pepe Ella mami Esto es otro labial Esto es un kit Para su novia También Yo quise tener Algunos detallitos Con ella Porque no voy a enviar Nada y no le voy a mandar Nada a ella Que también me llevo Con ella Y aquí dentro De este case Viene una limita Un corta uñas Un peine Unos boy beans Y una felpita Pequeños detalles Hacen la diferencia Estas gafas Porque el niño Es fashionista Esto es un Chor Él es flaco Pero Le gusta que todo Le quede ancho Esto es un abrigo Carilla Un paquete de calzoncillos Talla S Y esto es un pulovito De Star Wars Y esto es para que se quite Las espinillas Y todo eso Esto es un pantalón Para su papá Gafas Otras en negra Y cepillos de dientes Y bueno Y ya por último Vamos con De mi otra amiga Tuvimos un corte comercial Un pequeño receso Ya regresamos Ustedes no lo notan Pero han pasado Como 40 minutos Que paré de grabar En esta maleta Hay algunas de las cosas Que les voy a mandar A mi amiga Ella ni sabe Que yo le voy a mandar nada Gomitas Cuchillas Cuchillas Un pintalabio Un pintalabio Chocolates Dos mascarillas Dos chupa chupas Otra mascarilla Parecido Esta es de mango Porque es un mango Un dulce de estos También Una enguatadita roja Esto estira Y te hace un cuerpo Súper lindo Esto es XS Pero yo sé que le va a quedar Super bien Un limpiador Dos bloomers Pesitos Una máscara de pestañas Y un chocolate Y se me olvidaba Esta otra enguatada Que también me la compré Y nunca me la puse Es de Forever 21 También Estas son cosas Que están nuevas Y no las quiero donar Porque mayormente O no me las puse O me las puse Por muy poquito tiempo Y sé que a mis amistades Pues le pueden dar Otro uso Rosadita Cockhead Y en la parte de atrás Es abierto Y así termina El paquetico La verdad es que Me hubiese gustado Meterle más cosas Pero fue un poco Como de imprevisto Bueno, como ven Ya así quedan Los tres paquetes Entumidos Aquí en las bolsas Separados Pero todo esto En un mismo maletín Y se va Para Cubita la Bella A mí me encantaría Poder enviarle Muchísimas más cosas Pero bueno No solo es cuestión De enviar Y de peso Es cuestión de Juan y Jiki Así que yo hago Lo que puedo Con mucho amor y cariño Esto fue todo Por el video de hoy Ese foco me fermenta De verdad que sí Que no puedo Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que se suscriban Y que le den like Y que compartan Y comenten No olviden tampoco De seguirme por mi Instagram Y mi TikTok Bueno, es que TikTok Ya lo van a quitar a mí también Que me importa Les mando un beso Beso, beso, beso Y nos vemos en un próximo video Chao Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video